Chivas es un equipo frágil. Ustedes no saben lo que pesa la camiseta de Chivas. Porque nadie conoce a Pachuca. Se encuero Chivas en el Azteca, ¿no? El equipo de México contra el equipo más mexicano o el que juega con mexicanos, ya ni sé quién es quién. Chivas es el equipo grande, Pachuca está en su crisis generacional que tienen siempre, ¿no? Después de dos, tres años buenos, tienen dos años que no le importa a nadie, y que nadie va al estadio porque nadie conoce a Pachuca. Pero Chivas es el que tiene la crisis. Chivas es el que está para ganar el título. Chivas es quien viene de un gran torneo. Chivas era quien venía de ser superlíder todavía hace un par de jornadas. Chivas fue el que fracasó en Leeds Cup. Chivas fue el que salió goleado del Estadio Azteca. Chivas es el que tiene que ganar este partido, sí o sí. Sí, definitivamente. El único punto para Chivas, digo ya de por sí, los humillaron, los pisotearon en el Clásico, de los últimos doce partidos solamente le ha ganado uno a Pachuca. Que esto ya empieza a ser malas noticias, a pesar de que son meros números. Pero definitivamente Tigre se encuero Chivas en el Azteca, ¿no? Desnudó perfectamente lo que es. Y creo que, vaya, los accidentes en el fútbol siempre van a existir. Puedes tener una mala noche, puedes tener un expulsado. Te puede ir mal en un partido, es normal, esto es fútbol, es un juego. Lo de Chivas no fue un accidente. No, Piojo, ¿eh? No, mi pocho. No, mi queridísimo Guti, que costaste un friego de lana. Y que toda la gente, cuando llegaste, se hizo grandes ilusiones. Y menos tú, mi Alexis. Ustedes no saben lo que pesa la camiseta de Chivas. Pero lo de Chivas parecería que está más al precipicio que con oportunidad de crecer, ¿eh? A ver, Chivas lo hemos dicho ya por varios años, ¿no? Chivas es un equipo frágil. Chivas es un equipo que le ha costado salir de su mal momento por muchos torneos. Parecía que le habían dado vuelta a la página en el torneo pasado. Que habían comenzado bien. Pero cuando tiene un partido de alto riesgo, de alta importancia, como fue el Clásico Nacional ante la América, salieron, como bien lo dijiste, desnudos. El problema de Chivas no es el joven o los jóvenes, que son los que han metido goles al comienzo del torneo. Son todas las figuras que tienen, que las nombraste a todas. Las figuras de Chivas son del montón. Y no están dando el alto de lo que es refrendar una camiseta como la del Guadalajara. Tienen tres o cuatro muy buenos jugadores, o han sido muy buenos jugadores, que hoy no juegan al fútbol. Y luego cuatro o cinco jugadores que son del montón. Y lo han sido siempre y se la van a partir, pero eso no alcanza ya. Contra los equipos buenos. Contra Pachuca sí va a alcanzar, o debería alcanzar. Porque Pachuca es un equipo más abajo del montón. Están sufriendo. El Guadalajara tiene que jugar su mejor partido en mucho tiempo para ganarle a Pachuca. Creo que lo van a lograr. Sí, Pachuca, bien lo dices, es un equipo medianito, ¿no? Un equipo que cuando cambia de esta generación de futbolistas, que lo ha hecho tres o cuatro veces a lo largo de los últimos 20 años, tú sabes que Pachuca no va a existir. Y que si existe es muy poquito, y que por ahí tiene algún destello. Pero no más. Pachuca le gana a Santos y le gana más circunstancialmente que trabajado. Pero cuando eres Pachuca y estás tan jodido en el torneo, bueno, los tres puntos saben a gloria. Y en Pachuca tampoco venden piñas, mi querido Tigre. Porque, bueno, hay futbolistas que Almada le prefirió dar minutos, como Montiel, como Miguel Rodríguez, como Owen González, y como Berlanga de cambio, y dejó en la banca a Chofis y a Dillorio. Que, a ver, no es que sean las grandes estrellas del fútbol mexicano, pero sí cuando tus futbolistas importantes, los que cobran más, los que el cheque les llega sí o sí, y que les llega de más de seis cifras. Oye, carajo, métele tantito, ¿no? Un partido igualmente malo, ¿no? De dos equipos que desafortunadamente están en un mal punto. Creo que los dos firman el empate y por eso me voy a ir con un empate. Para Chivas un empate sería, bueno, un puntito, salir de lo que pasó en el Clásico. Para Pachuca es un puntito contra Chivas, sumar diez. Ya estamos ahí en el dos o tres en la tabla. Para mí creo que va a ser un empate. Los dos tienen poco que arriesgar, aunque en cuanto a plantel, creo que el día que despierten estos que mencionamos, Chivas va a ser candidato al título sí o sí. Creo que es un partido importante para Guadalajara. Te digo rápido lo que le queda en el calendario. Pachuca, después en casa Mazatlán, visitan a Toluca, el clásico Tapatío en casa, visitan a Puebla, de local ante Tigres, visitan a Querétaro, local ante Cruz Azul y terminan con Pumas. Me parece que el Guadalajara tiene muchas posibilidades de hacer muchos puntos en lo que resta del torneo. Es un partido donde si lo pueden ganar y salir de esta crisis y como bien dices, olvidar el clásico nacional, creo que es donde les dieron una paliza. Hoy por hoy tienen que trabajarlo, tienen que trabajar este calendario, tienen que jugar mejor y recuperar a sus figuras. Si tres o cuatro jugadores de esos empiezan a jugar a su nivel, Guadalajara es un gran equipo de fútbol. Creo que empieza su torneo este fin de semana con una victoria ante Pachuca. Concuerdo completamente contigo, mi tigre. Aunque te vas con el empate. Aunque voy con el empate, pero concuerdo en que puede ser un parteaguas. La recuperación de Paunovic esta semana es de aquí al final, tienes partidos ganables. Eres sexto. Se habla de crisis, pero en cuanto a números, estás ahí dentro. Entonces Chivas tendrá que empezar a quitarse lo que pasó en el clásico y si eso sucede, Chivas va a estar en la guía sí o sí. Es más, creo que va a estar en sí o sí. El tema es, ¿será candidato al título? Eso ya será otra cosa. Eso, lo hablaremos en las siguientes predicciones. De momento, Jesús se va con un empate entre Chivas y Pachuca. Yo me voy con una victoria del Guadalajara en esta fecha nueve. Gracias por vernos, gracias por aguantarnos. Suscribirse, la campanita, el like, el compartir. Díganle a sus cuates que aquí estamos, que somos gente de bien y que les deseamos siempre lo mejor. Gracias por vernos en su canal favorito de YouTube. Vamos Deportes, hasta la siguiente predicción.